La comunicación y este ratito que está del otro lado con nosotros a Walter Ramazín, él es presidente comunal de Aarón Castellanos. Hola Walter, ¿cómo estás? Bienvenidos a ISAM, Cecilia, Esteban y Valeria te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Cecilia, Esteban y a toda la audiencia también. Bueno, gracias por este rato. La verdad es que estamos muy contentos porque Aarón Castellanos compite por convertirse en el más lindo del mundo, en el pueblo más lindo del mundo. Está en el extremo sur de Santa Fe, fue elegido por el gobierno de la provincia para una competencia que está impulsada por la ONU. Bueno, y la verdad es que queremos que nos cuentes mucho más, Walter, si esto te tomó por sorpresa, cómo se trabaja. Primero, aparte, ubicarnos en el mapa para aquellos que por ahí no conocemos tanto la provincia. Digo, ¿dónde está Aarón Castellanos y por qué fue elegido de esta manera? Sí, Aarón Castellanos se encuentra en el sur de la provincia de Santa Fe, a 260 kilómetros de Rosario, 420 kilómetros de Santa Fe, capital. Está sobre la ruta 7 a 392 kilómetros de la capital federal. Estamos a 8 kilómetros de la provincia de Buenos Aires y 35 kilómetros de la provincia de Córdoba. Así que estamos ahí en la puntita de Aragota, muy cerca a las dos provincias que nombre. Bueno, Aarón Castellanos, para nosotros, es el pueblo más lindo, por supuesto. Y el lugar de donde uno nace, de donde uno vive, yo creo que para cualquier persona, el lugar más lindo es donde uno está viviendo. Y no vive por obligación, sino lo vive, digamos, desde chico. Y bueno, por eso te digo, la sorpresa tampoco nos llevó que la provincia de Aarón Castellanos para representarla. Imagina que competimos con pueblos de distintas provincias, donde fueron por la naturaleza, le ha dado algo que ha sido bello, que uno mismo admira. En cambio, Aarón Castellanos, ¿con qué vamos a competir? Es un pueblo, si bien estamos en la Pampa Húmeda, en el año 99, Aarón Castellanos, hemos sido noticia por la laguna La Picaza. Prácticamente nos rodeó la laguna La Picaza, donde cortó la ruta 7 por 5 años, y el perrocarriz al Martín. Eso fue en el 99. Después, en el 2007-2008, la levantaron a la ruta, la volvió a superar la laguna La Picaza. Así que Castellanos era un pueblo agrícola ganadero y se transformó en pescador. Esa es una noticia donde Castellanos se convirtió en su totalidad, el pueblo de productores agropecuarios, la mayoría, a pescadores. Claro, resiliencia pura, Walter. Sí, la verdad que sí, en eso nos destacamos en esos años. Pero aparte de todo esto, Aarón Castellanos, ¿con qué compite con los otros pueblos? Con historia, con cultura y con arquitectura. Aarón Castellanos fue fundado en el año 1903 por Mercedes Castellanos de Anchorena, y en honor a su padre le puso Aarón Castellanos. En su momento, Mercedes Castellanos fue nombrada como dama, una de las tres damas vitalicias nombrada por el Vaticano. ¿Por qué la nombró el Vaticano? Porque fue una de las que aportó cantidad de bienes que se han convertido en iglesia, en distintos monumentos históricos que hoy tenemos en el país. Aarón Castellanos tuvo la suerte de que nos donó dos conventos. Bueno, ahora sí, pregúntame y ahí te respondo. No, eso, justo estabas hablando y estamos, mientras vos estás comentando al aire, para aquellos que nos siguen por televisión, estamos viendo imágenes, bueno, de estas iglesias y conventos. Eso te iba a preguntar. El tema del mantenimiento, ¿se hace cargo la comuna o reciben alguna ayuda para mantener estos edificios que por sus años llevan bastante dinero? Mira, te voy a comentar algo que es lamentable. Esos conventos, el más grande donde vos estás viendo seguramente, los altares de mármol, los vitroes de Francia y todo, están cerrados. Hasta la iglesia está cerrada para la localidad. Claro. Te digo, es un trámite que estamos haciendo ahora. Si bien ya lo empecé en el año 2016, y si hay para ver si por lo menos abrían las puertas de la iglesia los fines de semana para ir a misa, algo de eso, o para gente que viene de paseo y ve semellante iglesia, si vos la ves imponente, la iglesia desde afuera, vos la mirá y es algo imponente, viste, grandísimo. Esa iglesia hasta el año 2011 tenía internados también. Ahí se desempeña la escuela primaria. Y estaban los chicos, que se denominan pupilos, de toda la zona. En un convento donde fue famoso porque... En la zona decía el convento de los curas. En cuanto a educación, sobresalía chicos internos, pupilos, llegó a tener 140, 150 internos, pupilos nomás. Te estoy hablando de los años 65, 70, 80. Yo fui, te imaginás, en el 73, era un alumno de la escuela porque yo soy nacido, ya una tercera generación, nacido en Arón Castellanos. Claro. Y bueno, te imaginás que fue muy conocido y muy nombrado por la parte educativa en esos entonces. Claro. Es decir, Walter, que ahora ustedes no disponen de estos lugares para poder visitarlos. ¿Eso depende del episcopado? ¿A quién tienen que autorizarlos? Y si eso también está en mantenimiento. Porque uno imagina que si eso está cerrado, por ahí no está en buenas condiciones. La parte de la iglesia y todo eso, vos lo ves, está perfecto. Imaginá, hay una persona que lo mantiene y se encuentra así que en perfecto estado. Lo que está más por ahí, más que, si ustedes ven en la foto, los patios de invierno, la parte de atrás, y que está más, digamos, con árboles más crecidos, más sin mantenimiento, por ahí. Pero bueno, es una parte que vamos a tratar ahora de reunirnos porque eso es de los franciscanos. Así que vamos a ver si llegamos a un acuerdo para que se pueda abrir y para que, bueno, aparte de que vamos a competir, para que lo pueda apreciar cualquier persona que viene. Tal cual. ¿Cómo es el proceso? Digo, le vamos a contar que la competencia se llama Best Tourism Village de ONU Turismo. Esta iniciativa hace cuatro años que elige a los mejores pueblos turísticos. Digo, ¿cómo se desarrolla? ¿Es con los videos que ustedes envían, con fotos, o llega gente hasta el lugar para poder inspeccionar y poder ver un poco más? Sí, es bien con los videos que uno envía, con datos que tienen que ser datos precisos y concisos, donde cada dato tiene que ser aprobado. Imaginá, en la cantidad de habitantes, yo estuve hace dos días en Santa Fe, que fui al IPEC para buscar el último censo. Lamentablemente, el censo del 2020 no tiene datos de los... En la mía provincia me informaron ahí que no hay datos. Después yo fui al IPEC y los pedí, y me dieron los datos del censo del 2010, porque los del último no están por localidad, están por departamento. Claro. Y uno, para dar los datos que se han avalado, uno precisa, en cuanto a población, te digo, uno precisa que estén avalados por los últimos censos. Claro. Dentro de las cosas hermosas que tiene Aaron Castellanos, ¿está, por ejemplo, usted incluyen a lo de la Laguna La Picasa también? También, también, porque tenemos... Y sí, porque te imaginas que es un pueblo que se convirtió totalmente de productores agropecuarios a pescadores. La población hoy del pueblo, el 80% vive de la pesca comercial, autorizado por la provincia, con la reglamentación que corresponde. Claro. Nos transformamos, nos llevó años, porque te imaginas yo en el 2009, cuando estuve como presidente comunal, ya se realizaba la pesca deportiva y comercial, pero no estaba reglamentada totalmente por la provincia. Así que uno tramitó ante la provincia y ahora ya están las resoluciones provinciales que avalan la pesca comercial. Ahora estamos viendo en imágenes, para la gente que no nos puede ver, el tren pasando por la Laguna La Picasa, en esa zona, y además hay una tormenta eléctrica. Este video se viralizó mucho en internet hace un tiempo, y toda la gente decía, no, qué increíble, que quiero ir a visitar, y demás. Es realmente hermoso este... Al sonido. Este tramo, mirá, escuchá. El sonido es maravilloso. Sí, es un video hermoso del tren atravesando la Laguna La Picasa, una vez que la levantan a la vía por segunda oportunidad, porque la laguna la superó dos veces al ferrocarril. Claro, claro, estamos justamente viendo eso, y que cómo se tuvieron que reconstruir y demás, es un atractivo turístico increíble para que tenemos en nuestra provincia, y que está bueno que vos lo cuentes, que no mucha gente tal vez lo sabe, que puede ir a visitar, ¿y se puede subir a este tren que pasa por ahí? El tren ese que vos estás viendo es un tren de pasajeros que viene de Buenos Aires a Mendoza, y no para en todas las estaciones, para en Junín, en Rufino, acá la vecina localidad, y después va siguiendo y va hasta Mendoza ese tren. Qué hermoso, qué hermoso, la verdad. Walter, tengo una consulta. ¿Ustedes actualmente reciben turismo? ¿Están dentro de algún circuito o no? ¿O solamente hay gente que llega por casualidad a escuelas y demás? ¿Visitan a Arón Castellano? Mira, visitas siempre recibimos porque Mendoza y Turistas te pasan bien en las localidades. Sí, pero no están incluidos dentro de algún programa, porque eso es importante para las localidades que tienen este tipo de cosas, como vos estás contando, estos edificios históricos, y también lo importante que reciban ayuda del Estado para mantenerlos, porque el turismo, escolar sobre todo, mueve mucha actividad también dentro de lo que es la comunidad. O sea que ustedes, digamos, reciben el visitante de ocasión o que se enteró del pueblo y va a visitar. Sí, el visitante, como bien dijiste, el que pasa, el que regresa de Córdoba, porque estamos justo en camino de Córdoba a Buenos Aires, por ejemplo. El que regresa, estamos a tres kilómetros de la ruta con un ascenso pavimentado hasta el centro. Otro atractivo del pueblo que también quiero nombrar es que cuando se diagramó es un pueblo que tiene una diagramación especial. Es todo en diagonales, donde las diagonales terminan todas en la iglesia. Imagínate, un pueblo de 56 cuadras, de 8 por 7, de ancho, 8 manzanas de ancho por 7 de largo. Es un pueblo chiquito, pero la diagramación del pueblo es tan linda y tan una arbolera que ustedes la ponen y no sé si tienen la foto aérea o satelital del pueblo, donde hasta en eso nos caracterizamos, viste. Es un lugar muy lindo. En cuanto al turismo, te contesto lo que me preguntaste porque me fui por otro lado. En estos días desde que salió esta publicidad, nos han llamado ya empresas para hacer turismo a nivel nacional, que nos preguntan si teníamos alojamiento para hacer una excursión directamente hacia la localidad. Bueno, nosotros en Castellano no estamos preparados para eso. Si bien hay unas cabañas que se han usado muy lindas, no evitas, que se usan por ahí para gente que viene al pueblo y no tiene, porque acá no tenemos hoteles, no tenemos hospedaje, es un pueblo muy chiquito, tenemos 300 y pico personas. Pero bueno, ya hay un montón de personas esta semana que pasó, hicieron una cabaña nueva, unas personas que compraron de Neuquén. La gente que pasa se enamora del pueblo, un pueblo tranquilo donde todavía no tenemos la inseguridad que uno ve por ahí, por televisión, digamos, y bueno, y el paisaje del pueblo es lindo y tenemos, bueno, esto que uno nombra donde hemos sido elegidos por la provincia porque es una historia que, te digo, los vecinos de acá de la ciudad de Rufino, que estamos a 30 kilómetros, hay cantidad de personas que no conocen y me han llamado que les parece mentira que ellos estén a 30 kilómetros y no lo conocen, personas que han llegado conmigo, que ya tenemos este año y no conocen lo que es acá la historia del pueblo. Bueno, Walter, esta es la oportunidad, vamos entonces, vamos a potenciar la zona. Nos llegan mensajes de gente que está interesada, que quiere colaborar con ustedes, así que me parece que es una buena, esta oportunidad que se les da es muy buena para ustedes para poder aprovechar y que más gente conozca el pueblo. Sí, la verdad que sí, por eso es un orgullo mostrar algo ya con esos videos que están viendo ustedes, después hay cantidad de cosas más que uno podría mostrar y porque te imaginas que eso fue algo cortito, conciso para que lo vean, uno entrando adentro de este convento te encuentra con toda, porque aparte de historia, volvamos, en el 1900 se hizo eso, en 1903, te imaginas que eso se trajo todo de Europa y en ese momento no había los barcos que hay hoy, eran a vapor, eso bajaron todo a Buenos Aires, de Buenos Aires vino todo en carreta, 400 kilómetros, la historia que uno se pone, ahora nos ponemos a pensar, porque hoy pedía algo de Europa, viene en el avión, tarda 24 horas llegar a Buenos Aires, lo subió en un contenedor a las 48 horas, lo tenía en cualquier parte del país, eso eran meses de viaje que atravesaban el Atlántico, llegaban al puerto de Buenos Aires, de ahí lo subían en carreta y de ahí venían, daban semanas para llegar a Arón Castellano. Bueno Walter, la verdad es que nosotros desde acá, desde la capital de la provincia, orgullosos de esta elección, me parece que es fantástico ir conociendo distintos pueblos y ciudades desde todo el territorio, aquellos santafesinos que quieran ir a visitar también pueden hacerlo y la verdad es que sin duda será un lindo viaje de historia, un lindo viaje para poder disfrutar, todos los éxitos, veremos cómo nos va. Esto se puede votar por internet, lo elige un jurado, eso lo elige un jurado, eso lo elige un jurado, no es que va por votación de, digamos, por votos como se hace en un programa de televisivo, eso lo elige un jurado, así que, y competir contra la naturaleza porque los demás pueblos son bellos, hermosos, pero son algo que le brindó la naturaleza, una montaña especial, un lago especial, que son partes donde por ahí vamos a visitar cuando nos vamos de turismo también, lo nuestro es algo que lo hizo el ser humano, todo con trabajo de ver semejante monumento histórico, que uno lo ve ahora y ahora que estamos en esto, hasta nosotros nos sorprende, miramos con detalles cosas que hoy serían, no sé, lo que demorarían de hacerse, y estamos hablando de 120 años hacia atrás, donde las herramientas no eran las mismas, donde no había energía eléctrica, no había, viste, por eso te digo, esto es historia, historia pura, y uno viéndola en el lugar, ayer, bueno, tuvimos la senadora del departamento y fuimos a verlos por más detalles, y uno, cada vez que entramos encontramos, yo mismo encuentro detalles que me sorprenden, viste, porque uno antes lo miraba como y era la iglesia, era el convento. Cuando uno crece ahí ya no es lo mismo, viste, que uno no lo mira con ojos de asombro y realmente es maravilloso. Walter, te vamos a ir a visitar, te mandamos un beso enorme, gracias por este contacto. Bueno, le agradezco que se hayan ocupado y le desean muchísimas gracias, que tengan buen día. Walter Ramasín es presidente comunal de Aeron Castellanos, que va a estar participando entonces por este premio al turismo de la ONU, que será una linda oportunidad para poner en valor una localidad que está al sur provincial y que tiene muchísima historia y sobre todo tiene mucha resiliencia. No, está espectacular. Me encantó. O sea, yo hasta hace un tiempo atrás que justamente se viralizó este video que estábamos viendo, no tenía ni idea que eso quedaba en Santa Fe. Claro. Yo, por ejemplo, conocí a la Laguna de la Picaza la historia, había escuchado el nombre Aeron Castellanos como pueblo, pero no lo ubicaba geográficamente cuando te pones a ver dónde queda y demás, ahí es donde empezás a aislar un poquito toda esta historia. Exactamente. Estamos hablando ahí en el sería la punta de la bota. Cerca del límite con Córdoba y con Buenos Aires.